Cuando estás lejos de mí La canción que necesito Suena historia triste A melancolía A caricias que no di jamás Y cuando estás cerca de mí La canción que necesito Su enamor a bonito A pasión sorpresa A regalo que aún no abrí ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, tu corazón Y tu promesa, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Si ahora es cierto que te vas La canción que necesito Van a ahogar mis penas Suena amor solito Que se muere despacito ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, tu corazón? Y tu promesa Voy a buscar una canción Voy a buscar una canción ¿A dónde va tu amor, tu corazón? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Gracias.